Tenemos información en vivo con nuestra compañera Paloma Barretos de la Feria del Campo a tu Mesa que se viene desarrollando en las instalaciones del Jurado Nacional de Elecciones. Adelante Paloma. Bien Mirta, muchas gracias. Nos encontramos en el primer nivel de la sede de Nazca del Jurado Nacional de Elecciones y hasta aquí ha llegado la Feria del Campo a tu Mesa. Precisamente esta asociación de productores, agricultores de diferentes regiones del país a ofrecer los productos que ellos tienen. Vamos a conocer a algunos de ellos y nos acompañan. ¿Cómo están? Muy buenos días. Coméntenos cuáles son los productos que ustedes tienen. Bueno, en este caso trajimos la cecina y el chorizo de tarapoto. Tienes en presentaciones de un cuarto. Tienes también la mixtura que es un picadillo. Es carne de cerdo. Es lomo de cerdo ahumado a la leña con palitos de naranja y madera. Listo. Seguramente son deliciosos. ¿De qué manera se consume la preparación? Bueno, se puede preparar en el chaufa, en las menestras. También le puedes agregar a tus guisos. También es una muy buena alternativa para los desayunos. Listo. Bien, muchas gracias. Vamos a seguir viendo cuáles son los productos que traen. Y aquí tenemos productos desde Tingo María. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. En esta oportunidad nosotros estamos trayendo chocolates. Mejor dicho, trabajamos con cacao al 70%. Tenemos barras con diferentes sabores, que son los frutos deshidratados, que determina el sabor de cada barra. Nosotros, nuestra empresa es una empresa familiar. Hemos emprendido este negocio y en la cadena de valores estamos directamente con el productor. Una empresa 100% peruana. Exactamente. Y el cacao, netamente peruano. Tenemos un buen grano de cacao. Los peruanos debemos acostumbrarnos a comer cacao y ese es nuestro trabajo. Fomentar el consumo de cacao, ya que tiene alto contenido de antioxidantes, bueno para la memoria, sobre todo para los chicos en etapa escolar, universitaria y para las personas mayores. Bien, muchas gracias. Vamos a seguir viendo cuáles son los productos que tenemos en la Feria del Campo a tu mesa. Y es que ya hemos probado estos deliciosos licores también. ¿De qué parte vienen ustedes? Bueno, nosotros tenemos los que son los licores chinchanos, vinos chinchanos. Este es vino de Borgoña, por ejemplo. Muy bueno para la preparación de estos fajos de pollo, los mosaltados, pero también para el acompañamiento de los mismos alimentos. También tenemos cuatro en uno especial, que tiene maca negra, algarrobina, miel de abeja y polen. 100% nutritivo. 100% nutritivo y altamente energético por las propiedades que tiene la maca negra y la miel de abeja, que le ayuda a disminuir dolores musculares, óxidos en articulaciones. Listo, muchas gracias. Bien, vamos a seguir viendo los productos. Y aquí tenemos el filete de atún entero de anchoveta y filete de caballa, estos enlatados. Además, un producto que queremos resaltar que se tiene en esta feria es la panela, que es el reemplazo del azúcar. Buenos días. Bueno, nosotros estamos trayendo de Cajamarca San Ignacio lo que es la panela. La panela es el jugo de la caña. Nosotros lo conocemos como chancaca, que viene en bloque. Pero acá ya está de manera un poco más suelta para que pueda ser consumida. Este es un producto natural, sano, que reemplaza el azúcar. Tiene el 50% menos de calorías que el azúcar. Entonces, los invitamos a que consuman lo que es la panela. También tenemos, hemos traído desde Cajamarca, lo que son unos cócteles naturales. Tenemos cóctel de algarrobina, de coco, de café y de cacao. Este es un producto 100% natural. Lo elaboramos con miel de abeja, maca, leche, algarrobina y es endulzado con panela. Excelente. Bien, muchas gracias. Vamos a continuar viendo cuáles son los productos porque ellos han venido desde la costa, la sierra y también la selva del país. Vamos a pasar por aquí, por estos quesos ecológicos de Cusco, que me indica que vienen desde la provincia de Anta. De Anta, muy buenos días. Sí, somos productores directos del Valle Sagrado de los Incas. Venimos desde Ancahuasi, la pampa de Anta. Son productos totalmente naturales. Lo que se le ha adicionado, digamos, es la sal de maras que le da un montón, es un sinnúmero de minerales, le aporta minerales. Entonces, inclusive son pasteurizados, emulsionados. Tenemos tres variedades, que tenemos el suizo andino, el suizo andino aromatizado y el paria. Listo. Bien, muchas gracias. Vamos a seguir viendo cuáles son los productos que se tienen en la feria. ¿Cómo está? Muy buenos días. Coméntenos cuáles son los productos que ofrece. Hola, buenos días. Bueno, ahorita los productos que se te vienen a ofrecer son una opción distinta a lo que es normal en los mercados. Como tenemos mermeladas endulzadas con stevia, como es la zarzamora, la papayita andina, tumbo, arándano, unos manjares que están hechos a base de coco y manjar de cacao. En diferentes presentaciones y la verdad es que todo aquí se ve delicioso y aparte de eso súper nutritivo, también porque utilizan stevia, ¿verdad? Para evitar todo lo que es el azúcar granulada, lo más natural posible para que pueda tener una mejor alimentación. Y bueno, en este caso también que tienen bastantes propiedades todas las mermeladas que nosotros... ¿De qué parte vienen ustedes? Bueno, las mermeladas y los dueños, los que se han incentivado y no, es más que todo son de Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Listo, bien. Muchas gracias. De la selva también. Y vamos a pasar a la parte ya casi final para ver estos novedosos productos también que nos ofrecen, sobre todo en el tema del aceite de coco. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Mira, el aceite de coco en realidad es muy bueno para lo que es salud, belleza y cocina. Se puede cocinar, para el cabello mucho mejor. En este caso vemos que ustedes ofrecen productos de belleza. Sí, son naturales, están hechos a base de aceite de coco, tenemos como el cúrcuma también, los jabones hechos a base de coco y los serum también, mucho mejor para las pestañas y por ahí también tenemos el aceite de aguaje, ¿no? Bien, listo. Así es, Mirta. Aquí podemos ver seguramente a las señoras, señoritas o también a los caballeros que quieran regalar algo a sus esposas, a sus enamoradas. Pueden venir hasta este stand porque aquí ofrecen diferentes tipos de productos, incluso para belleza. Estamos hablando de este serum de pestañas, la mascarilla negra que es bien solicitada, el jabón de aceite de coco y otros productos que se tienen en esta feria en el primer nivel del Jurado Nacional de Elecciones en la sede de Jesús María. Mirta, hasta aquí con la información. Vamos contigo a estudio.